Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la asignatura Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Actualidad. El video en donde se muestra un caso de violencia contra una persona afroamericana en Estados Unidos a manos de la policía, puede que sea una de las pocas ocasiones en las que hemos podido observar como una persona negra suplica compasión mientras un oficial blanco se lleva los últimos momentos de su vida ahogándolo al presionar su rodilla contra el cuello. Este video ha generado la indignación y rechazo en todo el mundo, incluyendo en el Perú. Sin embargo, ¿sabías que en nuestro país solo el 12% de la población afroperuana concluye estudios superiores? ¿Mientras que el 30% no va más allá de la educación primaria, ubicándose como una de las posibles causas de deserción, la ausencia de una educación intercultural? Al concluir estudios superiores, la población afrodescendiente tiene 38% menos probabilidades que las personas blancas de recibir una respuesta frente a sus postulaciones para puestos profesionales. Incluso hoy en día, solo el 4.6% de los puestos científicos profesionales o intelectuales a nivel nacional son ocupados por afroperuanos o afroperuanas. ¿Lo sabías? Vivimos insertos en un mundo lleno de información, mucho más de lo que hemos estado nunca, por lo cual es fundamental que estemos en pleno contacto con las fuentes que emiten información. Esto nos permitirá forjarnos un criterio claro y preciso de la sociedad y del mundo en el que vivimos y así opinar con fundamento y actuar responsablemente. Estar informado facilita el ejercicio activo de la ciudadanía, pues nos otorga los elementos necesarios para analizar y entender mejor los problemas y brindar alternativas de solución a los mismos. Los 195 Estados miembros de las Naciones Unidas que trabajan en la Agenda 2030 establecen un objeto esencial para lograr democracias participativas y sostenibles. El derecho a una mayor participación ciudadana en las decisiones que afectan nuestras vidas. Fátima Contreras, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, explica que la frágil confianza que existe entre la ciudadanía y el gobierno se debe, en parte, a la falta de transparencia y la poca difusión de los procesos participativos, así como el acceso a la información actualizada y veraz. Un ejemplo de lo que se puede lograr con la participación ciudadana es el fallo histórico en julio del 2019 contra la empresa Cacao del Perú Norte, sentenciada a pagar 15 millones de soles por deforestar bosques en Loreto. La ciudadanía del distrito de Tamshiyaku denunció en 2013 a esta empresa ante el Ministerio Público por la tala de árboles y por no contar con autorización para cultivar productos de la agroindustria ni con la certificación ambiental correspondiente, como lo lograron a través de la participación ciudadana que requirió de información veraz, oportuna y real. El 2020 fue un año que impactó duramente al planeta. La pandemia del COVID-19 modificó nuestro modo de vida y, sin embargo, pese a la constante emergencia sanitaria, los temas ambientales no estuvieron ausentes. Incluso, en algunos casos fueron centrales como el tema de la contaminación del aire, el tráfico de fauna, el cambio climático y las actividades ilegales en la Amazonía que aprovecharon la ausencia de las autoridades. ¿Estuviste enterado de todo aquello que pasó en nuestro país durante el 2020? ¿Sabías que el gigante mundial de modas dejará de vender prendas de alpaca tras la denuncia de maltrato animal que se originó tras la difusión de un video de esquila de las alpacas en Arequipa? ¿Sabías también de que un relator de la ONU afirmó que los defensores de derechos humanos en el Perú se encuentran en peligro? ¿O que se aprobó la ley que fomenta el uso de bicicletas para el sector público? ¿Y que además que se aprobó un plan para recuperar el árbol de la quina en 10 regiones del Perú? ¿Que el incremento de muertes de guardaparques genera gran preocupación mundial? Es importante estar informado y mantenerse actualizado. De esta manera podremos responder con propuestas y alternativas de solución ante las necesidades que se presenten en nuestra sociedad. Para estar informados también es importante acudir a las fuentes adecuadas. Desafortunadamente es cada vez más frecuente escuchar el término fake news y desgraciadamente la gestión ambiental tampoco se libra de ella. La razón del por qué se publican noticias falsas tiene que ver primero con el objetivo de vender más causando una falsa sensación de que las organizaciones están comprometidas con el medio ambiente cuando la realidad no es así. Otra razón es falsear datos para esconder el daño que provocan diversas actividades económicas. Los fake news sobre temas ambientales se fortalecen ante el poco conocimiento científico de la población en general y los intereses económicos y políticos y nuestro país no es ajeno a dicha realidad. Las plataformas digitales almacenan todo tipo de información y sirven para que los usuarios podamos acceder a data que nos permita tomar decisiones y proponer algunas alternativas de solución. Es el caso del OpenSDG.hub que promueve la exploración, análisis y uso de fuentes de datos autorizados de los objetivos de desarrollo sostenible para la toma de decisiones en todos los países del mundo. La revisión de los datos e indicadores de esta plataforma podrá darle respuesta a preguntas sobre qué necesitamos para mejorar la calidad de vida de las personas, así como podremos conocer cómo va el Perú en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Los invito a revisar el link que acompaña a esta diapositiva y conocer la información que esta plataforma importante nos brinda respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Después de lo desarrollado en esta sesión, podemos concluir que el acceso a la información veraz y oportuna es vital para ejercer una adecuada participación ciudadana en distintos aspectos de nuestro país, fortaleciendo de esta manera la democracia y garantizando el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales.